Hola mundo yo soy Cristian y sean bienvenidos a mi canal, estoy saludándote desde la cima del pico turquino 1974 metros por encima del nivel del mar, la elevación más alta de Cuba Hasta aquí llegamos a un grupo de la universidad, pero si quieres saber que fue lo que pasó No te vayas y solita todo este video hasta el final ¡Suscríbete al canal! Después de más de 6 horas de viaje y 250 kilómetros recorridos pues ya estoy aquí en el campismo La Sierrita Desde hoy jueves y mañana bien temprano en la mañana vamos a salir rumbo al pico turquino Es dos días recorridos según nos explicaron, mañana pasamos la noche en la casa de un guajiro que nos acoja Allí dormimos y el sábado temprano salimos rumbo al pico turquino Y por fin llegamos al parque nacional turquino Son más de 17 mil hectáreas de bosques, valles y ríos Y desde aquí comienza esta titánica batalla de subir el pico turquino Si no hay más de 600 especies según el guía vamos a poderla observar, tirar fotos Es un trayecto de dos días, hay que descansar en una loma en casa de un guajiro de aquí de la zona Que nos va a preparar comida, vamos a dormir allí Y mañana entonces comenzar la escala hacia el pico turquino ya el último tramo Vamos subiendo hasta Altos de Naranjo, allá arriba nos va a estar esperando el guía que nos lleva hasta el pico turquino Hemos caminado alrededor ya de kilómetro, kilómetro y medio Ya cansado se siente un poco en los pies, sobre todo la temperatura es agradable Pero ya el sol va subiendo y hace de las subidas Seguimos avanzando Ay Julián, cómo pasan los años, siempre hubo comentarios Una carta, una estrella, otro verso escondido Una bala y tu cara hacia el sol que procura A unos mil novecientos de altura Por encima de lo conocido A unos mil novecientos de altura Por encima de lo conocido Esta es una parada necesaria Aquí traigo unos jugos, caramelos y agua Y un caramelo para pasar el tiempo Y seguimos andando Ya pasamos el primer kilómetro, son ocho kilómetros hasta el campamento Donde vamos a estar esta noche, mañana son cinco kilómetros más hasta el pico turquino Pero vamos a llegar Once y veinticuatro de la mañana Estamos a unos mil cento veintidós metros de altura El lugar donde vamos a acampar esta noche Se cuenta de unos mil trescientos Y vamos apenas por el kilómetro tres y son ocho Según aquí vamos allá sobre Sobre las tres de la tarde Estamos súper agotados Mañana nos vamos a levantar a las tres de la mañana Para salir bien temprano Y ver si en unas de la mañana Cuando todavía las temperaturas no suban Llegamos a la cima del pico turquino Ay Julián, cómo pasan los años Siempre hubo comentarios Una carta, una estrella, otro verso escondido Una bala y tu cara hacia el sol que procura A unos mil novecientos de altura Por encima de lo conocido A unos mil novecientos de altura Por encima de lo conocido Son las tres y media de la mañana Y al fin iniciamos este último recorrido De cinco kilómetros hasta la cima del pico turquino Hay un frío, qué pena Aquí estamos en primer descanso No hemos visto el primer kilómetro todavía La gente, la gente valiente ¿Cómo están los ánimos? ¿Cómo están los ánimos? Me cayó algo Mira, es lo que estás quitándose la ropa ya Ya se ve al... Allá a los lejos se ve el amanecer Vamos a ir allá creo que de día Ay Julián, cómo pasan los años Siempre hubo comentarios Una carta, una estrella, otro verso escondido Una bala y tu cara hacia el sol que procura A unos mil novecientos de altura Por encima de lo conocido A unos mil novecientos de altura Por encima de lo conocido Estamos por fin en la cima de Cuba A unos mil novecientos de altura Por encima de lo conocido A unos mil novecientos de altura Por encima de lo conocido Y hasta aquí el video de esta semana Si te gusto no olvides dar like, comentar, compartir Y muy muy importante suscribirte a mi canal Yo soy Cristian y los espero en un nuevo video